Hola, soy Laura, estamos aquí en Dubai Nightclub, adentro del Sharks Club en Costa Mesa. Ahorita vamos a entrevistar a uno de nuestros visitantes que vinieron hoy el Día de los Enamorados. A ver cómo se le están pasando. Ahorita vamos a entrevistar a Raúl, uno de los promotores de aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, mija, buenas noches. ¿Cómo está toda mi gente? ¿Cómo ves aquí la noche? Muy bien, aquí tenemos a toda la gente bonita de Orange County, disfrutando la música, sus bebidas. Tenemos muy, muy, muy bonita gente aquí en la noche. ¿Y cómo ves las bandas que están tocando? ¿La gente le está gustando, no? Oh, sí, sí, tenemos mucha gente aquí que les encanta el lugar. Ya no tenemos ni meses, hemos de sentarse, pero con el tiempo vamos a ponernos más a tiro. Sí se ve que el lugar está llenísimo, la gente se está divirtiendo demasiado. No, sí, 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 mira. Me confesaste que un día de otro querés enamorarte. Sufre, en lo más hondo de tu alma sufre. Tiense la vaga de mi espanta y sufre. Tan solo pierdes en la nada. Estamos con otras muchacholas aquí en tu PANAL. ¿Cómo se le están pasando, chavos? Bien, ya todas las bandas. Bien, 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 bien. ¡Si, lo que te veo! ¿No, no, 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 no! Tareas, ya todas las bandas. Tareas, ya todas las bandas. Tareas, ya todas las bandas. ¡Tareas, ya todas las bandas. ¡Suscríbete! No se pierde, no se pierde, no se pierde, no se pierde. No se pierde, no se pierde, no se pierde, no se pierde. No se pierde, no se pierde, no se pierde. No se pierde, no se pierde, no se pierde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!